Ay, Maisha y Melisa, los amores de David Lastimarme ya lo tienes por costumbre, lastimarme ya lo tienes como un vicio Te sientes bien en esa vida a lastimarme Mientras desangrabas mis heridas, yo daba todo por amarte Y aún así quise perdonarte, pero en mi alma quedaron mil espinas Perdonarte fue mi gran error, nuevamente hoy me ves la cara Igual de ti me lo esperaba, no tienes alma y menos corazón Y tú, tú, fallaste la primera y ni un idiota yo te perdoné Y hoy falla la segunda y te arrepientes cuando ya fallé Pero hoy ni rabia siento por ti Y tú, fallaste la primera y ni un idiota yo te perdoné Y hoy falla la segunda y te arrepientes cuando ya fallé Pero hoy ni rabia siento por ti Y hoy falla la segunda y te arrepientes cuando ya pa' qué Pero hoy ni rabia siento por ti Por ti Indy Osorio Indy Osorio El amor de Oscar y Reina Eunice Jaramillo y Luisa Fernanda Escobar No te niego que descanso si te dejo Hoy te dejo, vete y haz lo que tú quieras Es el final, hoy se termina nuestra historia Seguir contigo es todo un imposible No eres quien quiero para mí Tal vez soy mucho para ti Tú te mereces alguien como tú Que te siga el juego en las mentiras Que tenga el mismo corazón Que tienes tú para el amor Cual amor, ese amor no hay en tu vida Y tú, tú, fallaste la primera y ni un idiota yo te perdoné Y hoy falla la segunda y te arrepientes cuando ya pa' qué Pero hoy ni rabia siento por ti Y tú, fallaste la primera y ni un idiota yo te perdoné Y hoy falla la segunda y te arrepientes cuando ya pa' qué Pero hoy ni rabia siento por ti Y hoy falla la segunda y te arrepientes cuando ya pa' qué Y hoy falla la segunda y te arrepientes cuando ya pa' qué Pero hoy ni rabia siento por ti Por ti Y hoy falla la segunda y te arrepientes cuando ya pa' qué Y hoy falla la segunda y te arrepientes cuando ya pa' qué Y hoy falla la segunda y te arrepientes cuando ya pa' qué Y hoy falla la segunda y te arrepientes cuando ya pa' qué Y hoy falla la segunda y te arrepientes cuando ya pa' qué